Adamari López, fuera de hoy día y de Telemundo, lo anuncia la revista digital La Opinión, y dice Nos comunicamos con Telemundo para tener una reacción de parte de la cadena, y esto fue lo que nos dijeron. Luego de 11 años con Telemundo, Telemundo y Adamari López decidieron mutuamente que este es el momento oportuno para ella dejar su rol como presentadora de hoy día. Adamari ha sido una parte integral de las mañanas de Telemundo por más de una década, ayudándole a hispanos a comenzar su día con su personalidad encantadora y llena de energía. Adamari es una presentadora de televisión multifacética, con gran talento, quien ha sido parte de numerosos especiales y programas de la cadena. Siempre conectando con y sirviendo nuestros televidentes con su carisma, autenticidad y encanto. Estamos profundamente agradecidos por su continua dedicación a Telemundo, y esperamos poder colaborar con ella en futuros proyectos. Solo estaremos a la espera que Adamari López lo anuncie en sus redes sociales. Sin duda fue una gran sorpresa para ella, ya que se lo anunciaron esta mañana después del show, le informaron que ya no será parte de la cadena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.